Y acá estamos, todavía continuamos con las medidas de fuerza, con el paro, pidiendo un aumento salarial. O sea, ya hubo reuniones, no se pudo llegar a nada. Sí, el viernes tuvimos reunión con lo que es la parte ejecutiva y los señores legisladores, en la cual les hicimos conocer realmente cuál es la situación de los trabajadores y en sí la situación del municipio, porque el municipio aduce de que no hay dinero para dar aumento y que la crítica económica del municipio es bastante amplia y grande. Y bueno, por eso es que nos vimos en la obligación de llamarle a los señores legisladores para que la ayuden a la doctora, a que hagan el trámite para ver si consiguen otro tipo de ayuda para el municipio, para poder resolver justamente la situación esta en la que se encuentran los trabajadores municipales. Hoy los delegados están en Salta. Ahora sí, los secretariados de los gremios están en Salta. Fueron justamente a ver si se puede resolver esta situación, si pueden acompañarla a la gestión de la intendenta. ¿Se ha hablado por la intendente, digamos? Claro, o sea, la reunión sinceramente la tenía la intendenta con el ministro Parodi, pero ellos fueron para apoyar y ver si realmente pueden acompañar a que se pueda resolver esta situación, ¿no?, ante la gestión de la intendenta. ¿Los legisladores también se fueron o no? Los legisladores también quedaron comprometidos en que ellos iban a estar presentes, para apoyar también a la gestión esta que va a hacer la doctora. Tal vez al mediodía haya alguna respuesta. Y sí, esperemos, esperemos con optimismo de que haya una respuesta y que podamos solucionar y destrabar este conflicto.